No se turpen vuestros corazones Cree en Dios, cree también en Jesús Él nos dijo yo soy el camino La vida eterna que preparada está Si somos fieles con Cristo reinaremos Allá en su nación Y con paciencia siempre lucharemos Tendremos al ardor Música Cuán glorioso es el cambio que Cristo vino a poner en mi corazón La esperanza de todo cristiano es llegar con Cristo el Señor Si somos fieles con Cristo reinaremos Allá en su mansión Y con paciencia y siempre lucharemos Tendremos galardón Y con paciencia y siempre lucharemos Música Música